¿Te has dado cuenta que cuando la gente renueva, cambia algo en ellos? Mi nombre es David Monroy, tengo 40 años, nací en la ciudad de Bogotá. Soy papá soltero, tengo dos hijos, me encanta la música, soy coleccionista de todos los formatos. Vi a mi mamá, conmigo, mis dos niños, la perrita y yo. Mucha gente anda pendiente, que la oficina, que el carro, que no sé qué. Yo prefiero sacrificarme tal vez un poquito económicamente, pues no me va mal con el negocio, pero sí prefiero estar con ellos. Me gustaría mucho un espacio muy chévere para mis hijos. Tengan todo lo que ellos quieran tener, sea comodidad, que tengan una zona para donde puedan hacer sus tareas tranquilos y que tengan su lugarcito donde ellos puedan jugar y se sientan cómodos y todo. Los sueños que tengo, pues la música, que mis hijos sean felices, ¿qué más les puedo decir? No, nada. Es que hay la música que necesiten con mucho gusto. Suspenso, suspenso. Me gustaría trabajar con él en algo de su imagen, de su apariencia. Es un tipo que tiene un look interesante, tiene una personalidad clara, marcada, definida. Me voy a concentrar en los espacios compartidos, es decir, la cocina, la sala y el comedor. Y obviamente vamos a tener un detalle muy especial con los niños, que se merecen tener un espacio único para ellos y especial donde puedan concentrar en su niñez. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos tour por la casa? Si quieren, como quieran. Háganle, una vez. Pequitita, pero. Quisiera encontrarme ya con ese espacio para tratar de dejarlo de la mejor manera posible y que cuando nos vayamos dejemos esas sonrisas en cada uno de los miembros de su familia. Entonces, tenemos una tarea con toda la familia, es una tarea integral. La cocina para mí es básica y siento que esa cocina hay que tumbarla literal y volverla a hacer para que él pueda empezar a generar nuevos recuerdos con sus hijos, con su mamá que ha estado todo el tiempo apoyándolo y de cierto modo él le va a retribuir todo el trabajo que ella hizo por él. Vamos a cambiar la cocina. Pero si alguna vez ha hecho como un alto en el camino y ponerse a pensar como, bueno, ¿qué quisiera yo hacia adelante? Yo antes de tener mis hijos yo tenía mi vida completamente estructurada. Yo decía, no, pues yo cambié ellos, me consigo una pensión y termino en un cuarto con una, con mi música y ya. Pero ahoritica con mis hijos yo creo que ahí es donde está el cambio, ¿sí me entiendes? De ser mejor persona, de ser un poquito tolerante, de ser, oiga, venga, escúchese. Pero yo creo que mi cambio fue a partir de mis hijos, ¿sí me entiendes? Como que eso fue un punto aparte para cambiar todo lo que yo era. Usted es un tipo muy pro, porque finalmente pues usted es un ejemplo de hombre, usted es un ejemplo de padre. O sea, no, de verdad, no todo el mundo es tan varón para hacer lo que usted está haciendo. Si nosotros de la mano con Erika, con María, le entramos muy duro a darle herramientas, a darle metodologías para que a alguna manera le logremos facilitar la vida, pues yo creo que ahí vamos a lograr una transformación bien importante. Oiga, viejo David, párele bolas. Le voy a presentar a alguien que se llama Eliana. Eliana es una dura en términos de asesoría de imagen, de vestuario, de todo. Entonces se la va a presentar y ¿está abierto a que nos hubiera cosas? Ágale, a ver qué hacemos. Ágale, a ver qué. Sí, esa es su respuesta para todo. Bien, de una. De una, acáble pues. Analizando a David, pareciera que le estuviera entregando también su vida a los demás. Y yo creo que el hecho de ser un buen padre y todo, pues eso suma mucho. Y ahí vimos que tiene muchas cosas. De pronto al pensar que es coleccionista de música, está coleccionando más de la cuenta y de pronto ya no sabe qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. El orden que uno tiene en la casa, el orden que uno tiene en el cuarto, es el orden que uno tiene aquí en la cabeza. Exactamente. Esa es la organización que debemos tener. Al él tener una personalidad tan marcada, eso ayuda a tener más información para poder diseñar para él, porque todos son datos que se transfieren en espacio y en diseño. Pues bueno, hacerle. A cumplir el sueño. A cumplir el sueño y hacer a su familia más bonita. Y meterle todo el flow. Bueno, como ven, este espacio tiene muchísimas cosas y la idea es ubicar solo dos. La sala y el comedor, que sea un espacio limpio. Entonces devolverle la vida a este espacio, sacar la nevera, porque la nevera no debe ir en la sala. Y bueno, estoy muy emocionada por ver el cambio. Y para mí uno de los momentos más especiales que uno puede compartir en familia es el momento de comer. Entonces a ellos les vamos a transformar esta cocina. Les vamos a regalar un espacio donde puedan tener unos recuerdos increíbles que siempre puedan compartir en familia. Y bueno, todo esto que ven aquí, se va. Con David quiero buscar que él vea otra vez hacia ese David interno, que vuelva a proyectarse y a sacar toda esa energía y esa luz que tiene dentro de él para todo lo que viene de acá en adelante en su vida. ¿Qué cambio, oiga? Usted quedó... Pero veas otra vez. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿La verdad que me gustaría? Y más que a mí es que usted lo piense. Que así como usted le dedica tiempo, toda la vida, y se lo he dicho varias veces a sus hijos, a su mamá, a sus perros, dedique ese tiempo a usted. Porque al final es sacar todo eso que usted tiene acá adentro, pero también proyectarlo. Porque yo lo veo usted así, de verdad. Y vamos a ver ahorita el cambio cuando llegue y lo vean, lo vean sus hijos, lo vean Mía, lo vean Dante, lo vean su mamá. ¿Qué va a decir su mamá? ¿Qué va a decir su mamá? Ay, mi hijito. Orgullosa, yo me imagino. Vamos a ver a dónde le van a ver qué nos tiene. Vamos a ver. Camine. Hola, ¿cómo estás? Bien, súper, me encanta. Tenemos unas prendas para que te las pruebas y que te veas súper bien. ¿Sí? Sí, vale. Vamos a empezar con esto. ¿Te parece? Algo bonito. Dale. Oiga, espere. ¿Dónde dejaste a David? ¿Ya se vio? No lo dejó yo. ¿Está listo? ¿Qué es ahí? Paradito. No, espérate, vamos a hacer unos cambios. Para tu lenguaje corporal, vamos a doblar esto. ¿Qué quiere decir? Que tú estás abierto a la gente. Bueno, ¿preparado? Adámosle. ¿Listo? Vea, acá está el espejo. ¿Está listo? Bueno, don David. Oiga, quedó todo pispón, ese a ver. ¿Cómo se siente? Pues totalmente diferente, porque nunca me he visto así, pero bien, me gusta. Estoy seguro que sus hijos van a comenzar a verlo más. Porque una camisa o una camiseta, eso es eso, uno se la quita y se la pone. Pero eso es parte también de subir la confianza, la autoestima, de usted sentirse seguro, de creerse, se cuenta. Y nos comparta a todos los que lo rodeamos esa energía tan bonita que tiene. ¿Puedo darle un abrazo? Sí, claro. Tremendo, viejo David. Lo primero es categorizar. Vamos a dejar los pantalones a un lado, las camisas, las pijamas, las cortinas y lo que es de donar. Que la felicidad que nos transmitió acá ya sea parte de nuestro recuerdo y que ahora se vaya a transmitirle felicidad a otra persona que a veces no tiene sino una mujer. Buenas, buenas. ¡Ay! Llegué, ¿cómo van? ¿Qué lloro? Doña Elvira, yo quería preguntarle una cosa. Señora. ¿Cómo fue su niñez? Yo es que yo me he puesto a pensar mucho y digo, ¿qué habrá pasado para que uno empiece a guardar y a pegarse tanto a las cosas materiales? Bueno, pues acumular mucho, pues no, eso sí ya lo fue después. Mi mamá, nosotros nada menos con mi mamá, nos criamos con mi abuela. Un tiempo. Después yo me vine muy, muy sardina y empecé a trabajar. ¡Ay, ya! Nosotros estamos aquí para ayudarles a que todas esas cosas pasen. Ustedes son una familia demasiado afortunada y ustedes tienen que tomar el hábito de empezar a dejar ir todas las cosas para dejar ir toda esa mala energía y eso. Pero entonces ahora nuestra tarea es limpiar todo esto para darle paso a todo lo bueno que viene. Me encanta que David quiere hacerlo, que él sea la persona que ponga punto final a ese sistema como un poquito de acumulación. Vamos a coger cosa por cosa, las cosas que tú sientas que ya cumplieron, digamos, un ciclo. Tú le dices gracias, gracias por la felicidad que me hiciste porque las cosas, de alguna manera, todo lo que vamos a sacar, yo sé que para ti representa alguna etapa de tu vida. Porque en algún momento eso que éramos nos hizo tomar la decisión de tomarlo. Cuando empiecen a entrar las cosas nuevas y tú empiezas a ver el cambio, te vas a dar cuenta que realmente no pega lo uno con lo otro. Lo de atrás es lo que vamos a ir sacando. ¿Te parece? Sí, seguro. Bueno, voy a ir buscando y tú te quedas en la tarea. Ok. Los cambios que estamos haciendo son un poquito el reflejo de los cambios que de alguna manera necesitamos hacer nosotros en la vida. ¿Están listos? Bueno. A la una, a las dos y a las tres. Oiga, muchas gracias. ¿Qué sientes? No, de todo. Es como decir, mamá, tengo un vacío. Y se lo tengo yo igual. Lo que hicimos fue cambiar la ubicación del comedor para que ustedes tengan, pues, lo más lógico es que el comedor esté cerca a la cocina. Les reubicamos la cocina. Venga, estás una dura mujer. Creo que el ser humano responde al hábitat en el que se encuentra. Y, claramente, si uno está habitando un espacio que es bonito, que está ordenado, que está limpio, que te hace sentir bien, pues, eso mismo va a afectar tus emociones y tus comportamientos. Entonces, en el momento en que David y su familia se encuentren en este nuevo lugar, completamente renovado, amplio, pues, sus acciones también se van a ver reflejadas en eso. Pues, no tengo palabras. Gracias, muchachos. Gracias. Sé en serio lo que le pusieron a esto. Bueno, yo tengo un mensaje muy importante que nos encontramos. Este se lo hiciste tú. Sí. Dante, hijo mío, no te pongas triste por esas cosas. Ya vendrán cosas mejores. Te amo atentamente, papi. Ahora empiezan esas cosas mejores que tú le has prometido a tus hijos y a tu familia. Y está en tu responsabilidad. Por eso tú le vas a abrir la puerta a tus hijos ahora para que les den la bienvenida. Todos los que me conocen, uy, ese marica primero es que llora. Yo estoy convencido que el espacio donde vivimos es el reflejo de cómo estamos internamente. Siempre he dicho que para tener orden mental tienes que tener un orden en tu espacio también. Si no, pues, realmente no va a fluir. Sal a la calle, lucha por tus sueños, métele toda la energía y lo vas a lograr. Hola, mi príncheche, mucho. Mira, bienvenido, sigo. Hola, miñeca, ¿te gusta la casa? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ir a mirar todo? Siga para acá. Sí, le gusta, mi hijo. ¿Sí le gusta? Ay, está bien, mira. Que usted se merece, mi viejita, y unas cuantas cosas más. Pues, sí, no están bien. Qué hermosa. ¿Te gusta, madre? Sí, nunca pensé verlo así. ¿Miras? Su cuarto, señora Elvira. Ay, es un tato, mi abuela. Estoy contenta. Sí, no, estoy feliz. ¿Qué mal la vio, madre? A las dos, a las... Uy, ¿quieren dormir aquí o no? Sí. ¿Les gusta? Mucho. Bueno, familia, los queremos mucho. Y, David, como leímos en esa cartica, este es el comienzo para que lleguen cosas buenas a la familia. ¿Se vale soñar? Completamente. Se vale. Se vale, se vale. De aquí para allá voy a seguir soñando hasta que... Hasta que me muera. No pare. No pare. Pa'lante. Así va a ser, mi hermano. De hoy está porque soy acá atareado. Bueno, siéntense todos ahí, por favor. Pero acá quiero ver la mayor expresión de felicidad de la familia Monroy. ¿Listo? Como en este momento. Y que ahora en adelante todos los momentos de la vida que vengan, sea así. Felicidad y amor puro. ¿Listos? Es por esto que Home Center quiso apostarle a estas transformaciones. Porque más que transformar espacios, estamos transformando vidas. La Igualdad de los Santos Básico 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 Ciudad